Pues yo si estoy bien, pero usted no cree que yo esté bien. ¿Por qué? No sé, pues... Pues mírate, ¿no? ¿Cómo? No sé. ¿Se te ve algo? No, así como es posible que él venga a trabajar así, es que así no se puede. ¿Cómo? Así, así como viene él. Bueno señores, el día de hoy continuamos con la broma y hoy estoy en la estética de mi amiga Lorena. Salude, por favor. Hoy van a venir clientes de Atender, entonces yo soy el que los va a atender, así que cuidadito que el esteticista cariñoso ha llegado. Hola, buenos días. Hola señorita, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Estás tranquilo? Sí, sí señora. ¿Cómo vas? A ver. Wow, qué hermoso, vamos. Vamos súper bien, súper bien. Darlie, tú sabes que te iba a decir algo. Yo no te voy a poder atender, pero tengo un conventorgo que me va a hacer los turnitos y que tengo que salir. Mira cómo estoy vestida. No vale, para mí no hay problema. Sí, sí señora. Es como si fuese conmigo y tenía ningún problema. Cualquier cosita, porque igual voy a estar ahí como 10 minutos. Como avisa cualquier cosa. Ah, vale. ¿Qué? ¿Qué? Buenas, buenas. Amigos, te dejo aquí en buenas manos. Por favor, que la tratas súper bien, ¿no? Claro, enseguida. Dale, voy a botar hacia arriba. Un poquito más hacia arriba. Ahí. Vamos bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Usted solo se dedica a esto. ¿Cómo? Solo se dedica a esto. Ah, sí, soy conventólogo. Solo a la cara. Sí, sí, ¿por qué? No, hace masajes o algo así. Eh, bueno, sí, también tenemos un servicio de masajes aquí, sí, claro. ¿Y qué precio tiene? Bueno, dependiendo. Si es un masaje así bien completo, porque está de 100 mil pesos en adelante. ¿Y qué incluye? El masaje. Sí. Sí. ¿Masaje en qué zona? Un masaje completo. Ahí usted puede venir en una ropa así como traje de baño y se le hace el masajito. Sí. ¿Te interesaba un servicio de masajes aquí? Sí. Ah, bueno, ahí vamos a pasar la horita y le decimos más o menos qué tenemos ahí con los masajes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Este es mi primer día acá y quiero saber si todo está bien. Sí. ¿Y por qué se ríes, amiga? ¿Por qué se ríes? No, de nada. Siga, por favor. Ah, ok. Ay, Dios. Pero, ¿qué le pasó? No sé, ¿está bien? ¿Qué en serio? Pues yo sí estoy bien, pero usted no creo que yo esté bien. ¿Por qué? No sé, pues... Pues mírate, ¿no? ¿Cómo? No sé. O sea, te ve algo. Pero está incómoda, tiene algún problema. No, pues yo... ¿Está bien? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Y el masaje? ¿Prefieres el masaje? Sí. Lorena, un segundito. ¿Qué pasó? ¿Cómo van? ¿Qué tal? Bueno, es que ella dice que tiene un servicio de masaje, entonces no sé cómo tú manejes esa situación acá. ¿Quieres un masaje? Sí. Relajante. Pero... Es que soy muy estresada. ¿Pero lo quieres comer o conmigo? Con él. ¿Para mañana o la quieres atender ahorita? No sé, pero ella no tiene la ropa adecuada. Ah, tiene que estar en ropa interior, traer ropita cómoda, porque obviamente la vestidura como una hora, hora y media, no sé si tengas tiempo. O te esperas un momento mientras ya la atienda a otros pacientes y que te ceda el turno a ti. ¿Te parás, eh? Sí. Porque es que tengo allá a otros pacientes esperando, entonces de repente, pues, cuando él termine con ese paciente, entonces pasas tú. Porque eso siempre se demora. ¿Y no me puedes atender ya? ¿Ya? Bueno, no sé. ¿Le damos el turno o qué? No, dale. Si quieres, espérame, entonces yo te diré a ver si tengo algo ahí para que te cambies y ya te atiendo. Ahora. Sí, señorito, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, gracias a todos. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Cómo está la familia? Bien, gracias a la ayuda. Oye, pero te ha mejorado muchísimo, ¿no? Sí, sí. Bastante. Esteban te iba a decir algo, tú sabes que hoy no te puedo atender, le tengo que salir a hacer una cosa, por eso estoy así, no sé en uniforme, puente o ni nada. Pero tengo un amigo que es con metólogo y hoy me va a hacer los turnitos acá, con él quedas en buena mano, no hay ningún problema, relajate. Vale, no hay problema. Sí, ya te lo voy a llamar. Sí, sí. Y. Buenos días, ¿cómo estás? Mira, ahí te dejo con este paciente por allá. Voy a quitarlo, tengo que salir a pedir. Vale, bájate. Vamos a pasar esta cremita de pepino para ir a donde la haría ir. Llamame la arena, por favor. ¿Cómo? Llamame la arena. ¿Tienes algún problema todo ahí? Me siento incómodo. ¿Por qué me da desculpa? La verdad no falta de respeto. No, así no puedo. ¿Por qué? Si no me puedo atender, no. Pero, mira, estoy empezando acá a trabajar, pero si tienes algún inconveniente de violamiento, entonces, para ver qué fue lo que pasó. Bueno, la verdad es que tú no puedes trabajar así, es una falta de respeto. ¿Pero cómo así? No. ¿Cómo no vas a saber? Me siento muy incómodo. La arena la arena, ¿no? Lorena. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a ti? No sé, el chico dice que está incómodo, no sé. ¿Qué le pasó? Lorena, mira, es que, pues, me siento muy incómodo. La verdad es que me parece una falta de respeto. Así yo no puedo. ¿Pero qué te pasó? ¿Qué te hizo? No sé, no sé. Yo lo estaba teniendo y... ¿Pero te dijo algo? No, así como es posible que él venga a trabajar así, es que así no se puede. ¿Cómo? O sea, así, así como viene él, o sea... ¿Te parece demasiado incómoda la situación? Bastante incómoda y más a mí, de hombre, no, o sea, no va a ser como... Bueno, lo podemos hacer si quieres. Steven, yo para mañana te puedo atender, eso de 10 de la mañana, pero oye, de verdad que qué pena, te ofrezco disculpa, no pensé que te fuera muy bien. Sí, me parece bien un día que usted me pueda atender, ¿vale? Dale, está bien, no hay ningún problema. Gracias. Oye, disculpa, no hay. Vale.